Aquí me encuentro pensando en tu gran amor Hacia mí Eres el aire que respiro ¿A dónde iré Señor? Si no a ti Eres mi paz en la tormenta Yo quiero que mi alabanza Llegué a tu trono ¿A dónde iré Señor? Si tú no estás aquí Yo no podré vivir ¿A dónde iré Señor? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Yo no podré vivir No Yo no puedo vivir Si tú no estás aquí Aquí me encuentro pensando en tu gran amor Hacia mí Si tú no estás aquí Eres el aire que respiro ¿A dónde iré Señor? Señor Si no a ti Eres mi paz en la tormenta Yo quiero que mi alabanza Llegué a tu trono Llegué a tu trono Tu presencia Es que sin tu amor Sin tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Tu amor me alcanzó Tu amor me alcanzó Fue tu amor Que me sanó Fue tu perdón Que me rescató Fue tu amor 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 Oh, yo quiero danzar, yo quiero gritar y adorar ¿A dónde iré, Señor, sin tu presencia? Gracias por ver el video